Bien amigos, estamos de vuelta con todos ustedes en Idioma Deporte por ATEL Televisión En ocasiones propicia para recordarte nuestras vías de contacto Para que interactuemos junto a nosotros Cada vez que digo vías de contacto hay que recordar por supuesto A nuestro buen amigo Juan de Santiago, director de esta transmisión Como siempre, están viendo en pantalla nuestra dirección de correo electrónico Idioma Deporte, arroba atel.tv De igual manera estamos en el Twitter, en esa importante red social En 140 caracteres, lo que ustedes deseen Allí en pantalla, arroba idioma deporte tv También te invitamos a seguir el Twitter oficial de nuestro canal Como es arroba atel.tv Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición Recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com Slash idioma deporte tv Y como siempre recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales A mi compañero arroba eduinpalma y la mía arroba albertoferrer17 Excelente Alberto, vamos a continuar con mucho más Por supuesto de idioma deporte Nos adentramos ya en materia futbolística Ayer una jornada bien interesante La quinta para el torneo Apertura de nuestro balompié nacional El Zula Fútbol Club vuelve a conseguir una importantísima victoria en su feudo En el José Encarnación, Pachencho Romero Por la mínima, con gol de José Félix de Gutiérrez El histórico goleador venezolano 1 por 0 derrotó el Zula Fútbol Club Al pentacampeón, por supuesto al portuguesa En un encuentro disputado, por supuesto en el Pachencho Romero Donde los dirigidos por Alex García King Tío por cierto de Radamel Falcao Nada más y nada menos tuvieron Por supuesto a bien el orden colectivo En todas sus líneas De verdad que el equipo funcionó Roberto Carlos Bolívar siempre constante en el ataque De igual manera la mitad de la cancha La primera línea de volantes Apoyando por supuesto el trabajo en lo que fue la delantena Un triunfo ajustado Pero que vale Tres puntos valiosos para el cuadro de Alex García King Que de esta manera tienen un respiro Luego de tres derrotas De manera consecutiva En el presente torneo Apertura 2012 Yo creo que eso es lo más importante Esta victoria representa lo que es salir Ese slong que estaba teniendo el Zula Fútbol Club Y bueno ya ganan Es su primer partido desde haber perdido estos tres consecutivos Tenemos otros resultados En la jornada del domingo De lo que es el torneo de apertura 2012 El Atlético Venezuela Empató con el Anzuategui a cero goles El Vigía le ganó al Lara Cero goles por uno Yara Cullanos venció a Estudiantes de Mérida Un gol por cero El Táchira venció al Real Espor Tres goles por cero El Monagas venció a Trujillanos Dos por uno Y el Zamora Golió a Laragua Tres goles por cero Si señor de esta manera Bueno continúa nuestro fútbol nacional Bien pendientes a la expectativa Con todo lo que pueda suceder Con los diferentes equipos Que componen nuestro balon pie criollo Como siempre el mensaje Todos apoyar el fútbol nacional Sin duda alguna Venezuela Necesita el apoyo de los diferentes fanáticos Plenando todos los estadios De nuestra nación Vamos a pasar ahora al viejo continente amigos Porque ayer Durante el fin de semana Jornada de crisis Para el Real Madrid Sigue sin conseguir la brújula En la liga Cayó derrotado el día sábado Uno por cero Nada más y nada menos Que ante el Sevilla En Nervión Vamos a ver en imágenes Lo ocurrido Durante este encuentro Porque nada más y nada menos Estamos viendo Lo que fue Un pequeño roce Entre algunos de los jugadores Del Real Madrid Vemos al Pipe Higuaín Un jugador que por lo general Es sumamente calmado Bueno Algunos roces Con lo que fue el elenco De Mitchell De el Sevilla Pero hay que destacar Que el Real Madrid Perdió por la mínima Con gol Nada más y nada menos Que del alemán Pietro Trochowski Que al inicio del partido Al minuto dos Un balde de agua fría Por decirlo de alguna manera Alberto Mira Edwin Estamos viendo la frustración De los jugadores del Madrid Quienes ven nuevamente Perder un partido En esta liga En este nuevo año Para su equipo Así que me imagino La frustración Y tenemos palabras De Mauriño Más que los puntos Me preocupa Que ahora mismo No tengo equipo Somos un equipo Sin concentración Ni con disponibilidad mental Para sufrir En el descanso He cambiado a dos jugadores Y hubiese querido cambiar a seis Se debería permitir Más cambios en el fútbol Declaró Mauriño Bueno El entrenador del Madrid Sumamente molesto El portugués El técnico de Setúbal José Mourinho Quien por supuesto No estuvo nada de acuerdo Con lo que fue La actuación arbitral De igual manera Se quejaba del poco interés De la poca entrega Por parte de sus jugadores Vemos a Luca Mogodric Flamante fichaje Para esta temporada Del Real Madrid Quien lo intentó y mucho En la segunda parte Del Real Madrid Fue mucho más Sin embargo Las cosas no le salieron Al cuadro dirigido Por José Mourinho Vemos lo que fallaba A boca de jarro Cristiano Ronaldo Quien no llegaba Sergio Ramos Quiero decir Quien no llegaba Y de esta manera Se escapa Una nueva victoria Para el Real Madrid Victoria que capitaliza El fútbol Porque también De la mano de Lionel Andrés Messi Venció 4 por 1 Al Getafe Al otro equipo De la comunidad madrileña Para de esta manera Sacar 8 puntos de ventaja Si señor Bueno Las dos caras De una manera Un director técnico Que se atreve A hablar de sus jugadores Y un director técnico Que golea Y que gana 4 goles por 1 Y el Barcelona De esta manera Se impone En lo que es Se reafirma En lo que es El liderato de la tabla De la liga Del año 2002 Si señor Estamos viendo Pasajes de este encuentro El primer tanto De este partido El lateral brasileño Adriano Quien conectaba Junto con C Fabregas Para de esta manera Colocar el 1 por 0 En este partido El Barcelona Fue muchísimo más Hay que decirlo De esta manera En su visita Por supuesto a Madrid Visitando al ex equipo De Nicolás Micu Fedor Vemos también Pasajes de este partido Un penal Conectado por parte De la defensa Del elenco Del Getafe Y de esta manera Que en otro Si no Lionel Messi Iba a conectar Desde el punto penal Para el primero De sus dos tantos En este encuentro 4 por 1 Finalmente ganaba El equipo Del FC Barcelona Si señor Tenemos que hablarles De más resultados Son lo que fue La jornada Del día de ayer El español Empató con el Athletic De Bilbao 3 goles a 3 El Granada Empató con el Deportivo La Coruña A un goles El Osasuna También empató Con el Mallorca A un goles El Real Sociedad Venció al Zaragoza 2 goles por 0 Y el Atlético De Madrid Con gol de Falcaba Por cierto Si señor Venció al Atlético Al Rayo Vallecano 4 goles por 3 De hecho Falcaba Notó el tanto De la diferencia 4 por 0 Estaba el Atlético De Madrid Y se llegó Prácticamente A estar 3 por 3 Y Falcaba Apareció como siempre El Tigre de Colombia El delantero de moda En este momento En el fútbol internacional Y bueno 4 por 3 Una nueva victoria Para el Cholo Simeone Y para el Atlético De Madrid Vamos a pasar ahora A Italia Porque una nueva jornada Del calcio Se vivió En la Juventus De nuevo Lo vuelve a hacer Remontó el día sábado Y de esta manera Se llevó una importante victoria Ante el Genoa Para seguir De esta manera Invicto En lo que es El calcio italiano Gol de Chiro Inmobile El minuto 18 Para el elenco Del Genoa Pero Tabeca señora De nuevo De la mano De Emanuele Giaccherini El 61 Del montenegrino Mirko Bucinic Al 78 De tiro penal Y por supuesto Del ganés Cuadu A Samoa Al 84 Se llevó Una importantísima victoria Para seguir líder En lo que es El calcio italiano Si señor También tenemos que hablar Desde la jornada Del día sábado Donde el Palermo Dividió con el Cagliari A un goles El Milan Cayó ante el Atalanta Cero goles por uno El domingo El Chievo Cayó ante el Alasio Tres goles por uno El Pescara Cayó ante el Sampdoria Tres goles por dos La Roma cayó Ante la Boloña Dos goles por tres El Siena Empató Ante el Udinese A dos goles La Fiorentina Venció al Catania Dos goles por ceros Y el Napoli Venció al Parma Tres goles por uno Hoy se disputará El Inter Torino En lo que es el fin De la jornada Número 13 Del calcio italiano La Juventus sigue líder Con nueve puntos Nápoles y Lazio Los secundan El Milan está décimo Con solo tres unidades Antes de finalizar Este segmento Repasamos lo acontecido En la Premiership inglesa Donde el Manchester United Ganó y goleó Al Wigan Vamos a ver en pantalla Lo ocurrido durante este encuentro Cuando el elenco Del Man U De la mano de Sir Alec Ferguson Alcanzó Una importantísima victoria Con un Paul Scholl Que a sus 37 años Pareciera que tuviera 20 Sin duda alguna Este gran jugador Del elenco Del cuadro de los Red Devils Un encuentro Que también marcó Por supuesto Javier El Chicharito Hernández Sí señor Mucho que demostrar Para el Manchester United Tiene que recuperar Ese título tradicionalmente Que ha obtenido En lo que es la Premiership Y tenemos que hablar también De los resultados De la cuarta fecha De la jornada del día Sábado Donde el Norwich Empató con el West Ham A cero goles El Arsenal venció Al Southampton 6 por 1 El Aston Villa Venció al Swansea Dos goles por cero Fulham venció Al West Bromwich Tres goles por cero El Manchester United Como ya lo dijimos Cuatro goles por cero Ante el Wigan El QPR Empató con el Chelsea A cero goles El Stoke Empató con el Manchester City Actual campeón De lo que es la Liga Inglesa Y el Sunderland Dividió con el Liverpool Sí señores Efectivamente Chelsea El elenco del Manchester United Del Arsenal Y el Manchester City Los cuatro primeros lugares En este momento En la Premiership Inglesa Alberto Vamos a hacer una nueva pausa Antes por supuesto Frase del día Para todos ustedes Cuando nuestro compañero Juan de Santiago Así lo considere Lo vemos en pantalla Y dice así Las estadísticas del béisbol Son como las muchachas En bikini Enseñan mucho Pero no todo ¿Quién lo decía? Toby Jarra Alfredo Pedrique Dave Parker O Luis Salazar ¿Quién lo decía Alberto? Bueno Edwin Una frase que nos alegra El día Para iniciar un lunes Está chévere Y yo creo que muy a lugares Muy cierto Totalmente de acuerdo Sí señor Totalmente de acuerdo En la próxima parte Le damos respuesta A nuestra frase del día Ya volvemos con Idioma de Puerto A regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!